Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Feliz jueves. Nos vamos ahora a enlazar con Paco Abundis. En esta ocasión, Paco, hablemos de las caravanas migrantes, el tema que sigue siendo sensible en la relación México-Estados Unidos y que ahora busca integrar a los países del Triángulo del Norte para de alguna manera frenar desde su origen este asunto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buen día. Mira, es un tema que le hemos dado seguimiento porque, como todo fenómeno social, se registra en la opinión pública y es interesante o creo que es importante incluso para decisiones de política pública ver cómo está percibiendo la ciudadanía, qué está pasando en este tema, que como bien sabes, pues ha pasado a ser uno de mayor relevancia desde que empezó esta crisis migratoria al inicio de la administración. Primero te muestro un gráfico que me parece muy interesante, que es la opinión que tenemos en México de diferentes nacionalidades y cómo ha cambiado nuestra impresión de los centroamericanos en general, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, los agrupamos en una sola categoría, pero si lo comparas con nuestra opinión, digamos, de los canadienses, los estadounidenses, los europeos en general o incluso los chinos, una nacionalidad que no conocemos del todo bien, nuestra opinión de los centroamericanos es, digamos, relativamente desfavorable o en estas categorías sería muy o algo desfavorable. 49% así lo piensa y 43% tiene una opinión favorable, muy favorable o algo favorable. Un dato a destacar en este gráfico, Lupita, es que no obstante lo que pasó durante la administración del expresidente Trump, no cambió nuestra opinión de los estadounidenses, es decir, los mexicanos siempre hemos distinguido muy bien lo que es el pueblo estadounidense del gobierno de Estados Unidos y como verás también en este gráfico, a quien evaluamos relativamente mejor, incluso por encima de los estadounidenses, son los canadienses. Pero este es un poco para darte unidad de dónde parte en algunas de estas opiniones. En el siguiente gráfico ya vamos sobre la evaluación de las medidas que se han tomado en el país en este tema y la pregunta fue, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes de Centroamérica? Antes de que empezara esta crisis, si ves en noviembre del 18, la gente no veía mal que se permitiera la entrada de migrantes, así lo decía el 40%, el 32% estaba en desacuerdo y otro 20% no tenía una opinión clara sobre el tema. En unos cuantos meses, digamos, en cuanto empezó la crisis, digamos, que tenemos en el país en este tema y de noviembre del 18 a abril del 19 cambió radicalmente nuestra opinión a estar en desacuerdo de 32% a 54%, luego en junio del 19 era 60% en contra o en desacuerdo enero del 20, 73% y nuestro último registro es 58% de la población que está en desacuerdo con que se permita la entrada al país de los migrantes. Creo que es un cambio muy radical en la opinión a partir de esta crisis. Después preguntamos si la gente estaba de acuerdo con el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para tener un mayor control de los migrantes y si ves el nivel de acuerdo ha imperado desde que empezamos a medir, es 70%, 78% en enero y ahora en marzo es 73%. Ha sido, como bien sabes, una decisión que se ha cuestionado por analistas o en medios de comunicación, pero parece que la gente está muy clara o está muy de acuerdo con esta medida. Y luego vendría, por lo que usted sabe o ha escuchado, la Guardia Nacional ha respetado los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Esta me parece muy importante porque si ves hay una percepción, me parece más o menos clara de que hemos tenido problemas en este tema. Tenemos dos mediciones, enero del 20 y marzo del 21. Sí los ha respetado 60% en enero del 20 y esto ha bajado 13 puntos para marzo del 21. Ahí creo una opinión pública crítica en este tema y si ves, ha bajado la impresión o la opinión de que se están respetando los derechos humanos de los migrantes y ha crecido el porcentaje de personas que creen que no se ha respetado de 25 a 32%. Finalmente, preguntamos sobre a quién beneficia más tener un mayor control de los migrantes que vienen de Centroamérica y que quieren usar por el país, a México, a Estados Unidos. Como verás, parece que ha ido aumentando la idea de que esto beneficia más a Estados Unidos que a nuestro propio país. En resumen, te diría, Lupita, pues ha cambiado nuestra opinión de los centroamericanos en nuestros niveles de desacuerdo con algunas medidas que se han tomado, como el que simplemente se les da entrada. Lamentablemente, digamos, antes de esta crisis parece que había mucha más solidaridad con la población de Centroamérica y esto ha ido cambiando a partir de que empezó la crisis. Así es, y sobre todo por las condiciones de su arribo, donde se cuestiona que algunos de ellos reciben beneficios. Otro tiene que ver con la situación en la que los niños que vienen acompañándolos vienen solos, la frontera está recibiendo una fuerte presión, donde se quedan precisamente esperando su solicitud de asilo. Es un tema sí que divide a la opinión pública, pero siempre me llama la atención en este punto brevemente. Guardia Nacional sí, pero con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, interesante darle seguimiento como ha sido desde 2018 en el caso de Parametría. Paco, te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo. Muy buen día, Lupita. Muchas gracias. Igualmente. Cuídate cada hora.